Hola a todos mi nombre es Mario Pérez y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Open Webinars en el que vamos a hablar de la importancia de paralelizar. En este vídeo me gustaría concienciaros de que realmente la paralelización es una herramienta que está a nuestro favor. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y básicamente en este vídeo vengo a explicaros el porqué. Bueno básicamente lo que vemos ahora en pantalla sería un pequeño script en Shell o un script en Bash simplemente o dos comandos como lo queréis llamar y con los cuales podríamos instalar un servidor Apache en cada nodo. Cuando digo nodo me refiero a un servidor. Si nosotros tenemos 15 servidores o tenemos 30 o tenemos 100 es realmente complejo gestionar una infraestructura de 100 servidores. ¿Por qué es complejo? Porque realmente nosotros vamos a hacer una configuración por SSH, vamos a entrar en un servidor, vamos luego a ejecutar estos comandos que realmente son fáciles, no tienen mucha historia, pero claro cuando ya nos metemos a configurar los hosts virtuales de Apache o a configurar los .inis de PHP o los archivos de configuración de MySQL pues esto si lo hacemos de una forma secuencial, primero un servidor, luego otro servidor, luego el 3, luego el 4, luego el 5, realmente estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque existe una herramienta llamada Ansible que lo que nos permite es paralelizar de una forma muy simple Ansible paraleliza la ejecución de los comandos por defecto y esto nos va a permitir tener 100 máquinas, 1000 máquinas o N máquinas ejecutando o recibiendo o mejor dicho siendo orquestadas al mismo tiempo de forma paralela y sincronizada entre ellas Con estos comandos ya digo que podríamos instalar un servidor de Apache y seguidamente una vez instalado iniciar el servicio Sin embargo con Ansible seríamos capaces de paralelizar la ejecución de esos comandos simplemente haciendo uso de los playbooks que Ansible nos proporciona. Con este playbook de Ansible lo haríamos de forma paralela en todos los nodos Tendríamos unos determinados hosts que en este caso serían los servidores que nosotros queremos orquestar desde un controlador Tendríamos un usuario remoto con el que ejecutar las tareas y luego tendríamos determinadas tareas Con el name le damos un nombre a este playbook, con el apt instalamos Apache Con este name le estamos diciendo, también describe o muéstrale al usuario que estamos haciendo esta tarea y con este servicio estaríamos iniciando Apache ¿Por qué esto es mejor que esto? Simplemente porque con el comando Ansible playbook podríamos ejecutar este comando en muchos servidores al mismo tiempo de una manera sincronizada y ordenada ¿Qué quiere decir esto? Que yo esta tarea la voy a ejecutar en 100 servidores al mismo tiempo en todos los servidores la va a ejecutar haciendo una gestión de errores es decir, que si ha fallado el resto no van a fallar y que se va a esperar siempre a que acabe esta tarea en todos los servidores antes de empezar con esta Esto es muy sencillo porque, bueno, muy sencillo y muy importante porque con esto, si esto falla, probablemente, según como hayamos hecho nuestro script o según como lo estemos gestionando probablemente en un servidor vaya más rápido que en otro probablemente en uno falle o en otro no y no nos demos cuenta o falle en uno y se pare ya la ejecución de todo es una manera un poco arcaica de hacer administración de sistemas así que con Ansible somos capaces de paralelizar de una manera sencilla, rápida y sobre todo escalable y segura haciendo uso de los playbooks tenemos la oportunidad de gestionar diferentes máquinas muchas máquinas, dependerá ya de la capacidad de nuestro equipo de gestionarlas y será mucho más sencillo que con un sales script así que esto es todo nos vemos en siguientes vídeos